Centralizaron el sector salud, lo centralizaron en México y se hizo unas carencias, más de 100 mil campechanos carecen de servicios médicos. No hay doctores, no hay laboratorios, no hay medicamentos, pero no lo hay en los hospitales porque sí existen, hay muchos médicos en Ciudad del Carmen. Deben ser contratados para que tengan la mejor atención médica. Eso vamos a hacer, vamos a contratar médicos, vamos a contratar médicos con ese recurso y vamos a tener todos los hospitales que tengan medicamentos públicos, que se vea el desarrollo. Si somos una ciudad petrolera, pues tenemos que contar con todos sus servicios. Entonces eso es lo que realmente es mi propuesta. Porque hay candidatos, déjenme decirle, que creen que van a ganar porque manipulan las encuestas, como por ejemplo Eliseo Fernández Montufa. Ese muchacho es un psicópata, es un bandido, es un corrupto, que solamente maneja las encuestas a su favor, pero por el face, creen que en el face va a ganar las elecciones. Hay que ir a las comunidades, hay que ir a las colonias, hay que ir a esas partes donde la gente vive y donde la gente tiene necesidades. Esa es mi propuesta. Miren, mi padre era albañil y mi madre costuraba gel para que yo fuera de la escuela. Ahí iba yo. Se sacrificaron mis padres. A veces íbamos sin comer a la escuela, con los zapatos rotos. Sabemos cómo está esto. A nosotros no nos van a engañar. Sabemos lo que es la pobreza, la marginación. Cuando a veces, nosotros éramos cinco hermanos y no había a veces comida y ahí veías a mi mamá entregando un vestido y ahí veías a mi papá haciendo una barda y eso para llevar sustento a la casa. Sabemos lo que es la adversidad. Por eso les digo, yo no soy hijo de gobernador como Laida, que ella nació en pañalos de seda y su papá era gobernador. Siempre ha vivido en opulencia, en la riqueza.